Lo que le quedó pendiente fue sacarle más ventaja a todo ese dominio de la posición que tuvo a lo largo del transcurso del partido. Ahí vemos un saque inicial del partido con novedades, decíamos, en la Unión Deportiva Las Palmas. Pierre mucho más ofensiva, jugando con Saúl en la banda izquierda y colocando la pareja arriba con Rondón y Marquez. Pero con unas primeras aproximaciones del cuadro levantino que lo intentó en los primeros cinco minutos, puso en aprietos hasta en dos oportunidades a Pindado. Sí, lo que pasa es que, bueno, ya lo dijo Cresci, era un campo complicado y bueno, sacó un equipo ofensivo para ir a por el partido. Al final un empate, pero yo creo que la Unión Deportiva tiene que sacar buenas conclusiones, ¿no? A pesar de que es verdad que se mete o se comprime mucho la clasificación abajo, pero las sensaciones del día de hoy han sido buenas. Ahora enseguida analizaremos esa clasificación porque efectivamente se ponen las cosas por abajo muy apretaditas. Estamos viendo imágenes de esa primera mitad entre el Levante y Las Palmas con Álvaro Sajudo que terminaría por ser protagonista de precisamente el empate. Lo que estamos viendo, Alexi, es el gol. Sí, aquí vemos como Rubén hace un desmarque bastante bueno. Lama se tropieza y se cae solo. Luego viene David García, viene en la cobertura, se tira porque cree que Rubén va a golpear. Pero él hace un recorte bastante bueno y la desgracia es que después consigue ver puertas. Pero este también es otro golazo, Pierre. Sí, bueno, un gran centro de Berenguer que vuelve al equipo a lo grande, digamos. Y Sajudo, que bueno, que ha vuelto en las últimas semanas también a un gran nivel como a principios de temporada y marca un auténtico golazo. La verdad es que empala ahí con la derecha. El centro de Berenguer es muy bueno, el del francés. Y cómo termina por empalarla adentro Álvaro Sajudo, el cordobés. Sí, dificilísimo, ¿no? La verdad que se ha posicionado bastante bien. Ha metido muy bien la cadera. Un gol muy grande. Segunda parte en la que Luis García Plaza no se lo creía, que Las Palmas tuviera dominio del balón. En su propio terreno de juego, un terreno de juego del Ciudad de Valencia, en el que en el 2010 no saben lo que es perder en ese campo. Y a pesar de esta primera aproximación con buena reacción por parte de Pindado ante Jordá, la verdad es que Las Palmas tuvo oportunidades. Sí, la Unión Deportiva, pues, defensivamente controló muy bien el partido. Tuvo ocasiones bastante buenas como esta que hemos visto de David García, que dio el portátil. Es buenísimo, nos sorprende ahí. Y prácticamente no pasó agobios en el aspecto defensivo. Luego controló bastante bien el juego hasta las inmediaciones del área. Hubieron ciertas oportunidades que no se aprovecharon. Quizás le faltó el generarle un poquito más de peligro en algunas jugadas más. Aquí otro remate de Marcos, ¿no? Pero bueno, sin duda yo creo que la Unión Deportiva fue superior en la segunda mitad. Bueno, pues no se pudo conseguir a los tres puntos, pero como te decía anteriormente, hay que quedarse con las sensaciones. Y bueno, aquí vemos la vuelta de Jorge al equipo también. Eso también es buena noticia. Además, porque lo veremos, tuvo incluso oportunidad de haber desnivelado ahí el marcador en la recta final. Sí, las tuvo, pero bueno, lo importante es que vuelva el equipo, ¿no? Marcos creo que también hoy volvió al equipo y se notó, ¿no? El equipo, la pelea, bueno, cómo contagia a los compañeros. Yo creo que va a ser un jugador importante también para salir de esta situación delicada, ¿no? Ahí vemos una falta a Álvaro Sacudo, que la defensa del Levante dice que no fue absolutamente nada. Y las formas que lo intentaba, a lo mejor con disparo, como le preguntaban a Grecia y ya en la frontal del área, sin profundizar un poquito más, buscando algún tipo de desmarque para tener una oportunidad más clara. Sí, quizás ahí fue un poco ingenuo, ¿no? En la finalización. Pero lo que era mantener el control del balón, llevar la iniciativa del juego, pues la llevó prácticamente toda la segunda parte. Muy buenas sensaciones, ojalá que ese nivel de juego se siga mostrando. Ahora en casa es un partido importante y hay que...